¡Ay, qué aburrida estoy! El día de hoy no tengo nada más que hacer aquí en la ciudad de Brookhaven. He estado paseando por todas partes, ya me comí una pizza, ya fue al Brook's Dinner, ya jugué en el arcade, me comí un helado... Y... ¡Ah! Desde esta última actualización, todos se han estado saliendo. Dicen que porque el pase nuevo estaba muy caro, y pues la verdad sí estaba bastante caro ese pase, pero no era motivo para que todos empezaran a salirse de Brookhaven. Aún hay muchas cosas, supongo, que divertidas que hacer aquí. Bueno, supongo, ya no robamos más el banco, la ropa del Star, ya no está tan bonita, bueno, Rockstar. Mmm... Mi cita con el dentista es pasado mañana, así que aún no sé qué planes tengo para hoy. A ver, vamos a ir al arcade una última vez, y me sorprende que realmente todo esté tan solo. ¡Ah! ¡Ay, incluso el arcade está solo! ¡Uy! Creo que se ha descompuesto este también. Mmm... Parece que sí. ¡Fuera de servicio! ¡Ay, vamos a... ¡Ah! ¡Por acá hay un cartel! ¡Vamos a tomarlo! A ver qué es lo que dice... Primera y única y nueva inauguración de Chucky Cheese aquí en Brookhaven. Solamente pasa la salida, sal de la ciudad, y ahí encontrarás este nuevo súper divertido Chucky Cheese. Espero que vayas. Todos en la ciudad de Brookhaven fueron a visitarlo. Diviértete, te daremos 200 tokens gratis para que puedas probar algunos juegos, y ya después todo corre por tu cuenta. Mmm... Pues me encantaría ir a ese tal Chucky Cheese, pero mi coche está averiado. A ver, ¿en qué parte tengo que ir? Mmm... Ok, dice que camino a la casa abandonada, después seguir todo derecho, o era por el puente. ¿Dónde está el puente? Mmm... Acá está el puente, por aquel lado. Entonces no era hasta la casa abandonada. ¡Ay, no! ¿Por qué seré tan mal ubicándome? A ver, aquí está el otro... Ese va... Ese va a la playa. Bueno, me voy a ir por este de acá, y espero llegar bien al Chucky Cheese. Podría esperar el autobús que llega para allá, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar el autobús entonces. Solamente espero que no se demore tanto. Y yo creo que allá me voy a quitar mi chaqueta para guardarla. Así que voy a esperar pacientemente el autobús que me lleva al Chucky Cheese. Muy bien, el autobús me ha dejado por aquí, y siquiera pasando el puente, ese túnel negro. Y vamos a ver qué juegos maravillosos van a tener. Yo nunca he ido a un Chucky Cheese, así que esta será mi primera vez acá. ¡Guau! Tienen bastantes juegos. ¡Uh! Aquí puedo jugar con tres tokens. ¡Ah! Y sí que me han dado los 200 tokens gratis, ¿no? Mmm... Pues después voy a averiguar. A ver, ¿y si juego aquí? Ah, ¿se supone que ya pagué los cuatro tokens? A ver, solamente espero ganarme algo. Mmm... Pues... No se detuvo. Creo que perdí cuatro tokens. Y aquí vamos a jugar un poco a ver qué pasa. Ah... No sé qué es lo que está pasando por aquí. No me dio mi juego tampoco. ¡Uh! ¿Y si? ¿Y si juego en este? Vamos a gastar aquí nuestro dinero. Vamos a comernos. ¡Ah! Tres, dos, uno, cero. Tengo, tengo, tengo 18 segundos para terminarme esto. 16. No puedo terminarlo. ¿Y si lo aplasto? ¿Tal vez aplastándolo? ¡No! A ver... No me dejó... Ay, no. Se me va a terminar el tiempo. Ya. Ay. Bueno, no le entendí muy bien a este juego. Creo que después voy a ir a otro. Ah... ¿Gané algo? Ah... Supongo que no. ¿Me dieron? No. Perdí, creo. No sé cómo funcionan estos juegos. ¿Y este de por acá? Vamos a jugarlo. ¿Cuesta ocho tokens? ¿O no sé si jugué el otro? Eh... ¿Este te puede dar tokens? ¿Gané algunos? Creo que gané 20 tokens. Vamos a... Ah... Vamos a jugar una última vez aquí. A ver... ¿Me gané? ¿500? ¿100? ¿Qué fue lo que me gané? ¿Nada? Mover esto. ¡Ah! No me gané nada. No los pude poner en su lugar. Ah, ok. Voy a intentar una vez más. Ya que estoy entendiendo el juego. ¡Fa! ¡No! Se me fueron. Una vez más. Ya después me voy a ir a otro sitio. ¡Ay! Corre, 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 corre. Eso es una trampa. Eso es una trampa. Una trampa. Vamos a apagar. Ahí está. ¡No! ¡Qué mal timing! ¡Qué mal tiempo, chicos! Otra vez, otra vez. Ya, porque me voy a terminar todos los tokens gratis que me han dado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No. Esto es una trampa. Y aquí, sin querer, la he estado aplastando varias veces. ¿Me regalará algo o no? A ver. Vamos a pararlo. ¿Y qué me voy a ganar? Aquí le compré sin querer hace ratito. ¿Girar el de arriba, entonces? Ok. Vamos a prestar atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Para, 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 para. ¡Subo! ¡Seguí subiendo, seguí subiendo! ¡Pum! ¡Seguí subiendo! ¡Pum! ¡Pum! ¡150! ¡Perfecto! ¿Y cómo los cobro? ¿Aquí? Ah, vamos a ver si puedo llegar. Ah, no. No, 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 no. Tengo 182 tickets. Así que con eso supongo que después voy a poderme comprar algo. Vamos a ver. ¡Pum! ¿Dónde lo detuve? ¿Dónde lo detuve? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿En cuál? ¡En 100! Ok. Bastante, bastante bien. Pero ya no estoy gastando tickets aquí o sí. Creo que compré demasiados cuando estaba intentando jugar el otro. ¡Voy a subir entonces! Ok, vamos a acomodarnos aquí para ver bien. ¡Pum! ¡Volví a subir, volví a subir! ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Volví a subir de nuevo! Tengo que volver a subir, chicos, porque quiero llegar en el otro. ¡Pum! No, 75. Bueno, estuvo bastante bien. Y aquí, insertar dos tickets. Ok, vamos a insertarlos. Y vas a girar ya. Vamos a darle aquí. Vamos a ver cuál me toca, cuál me toca, cuál me toca. ¡Que sea uno de muchos! ¡Que sea uno de muchos! ¡Por favor! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡10! Bueno, no fueron muchos, pero tampoco tan poquitos. Apenas estoy empezando a entenderle a esto. Y la verdad, me estoy divirtiendo bastante. Ay, así que tengo mucho más para jugar. Después voy a reclamar algún juguete o algo. Por el momento, seguiré jugando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!